Me va a devolver Dios tantas cosas No sé dónde está mi mujer No sé dónde están mis hijos Me han echado 12 años Y si quiero vivir tengo que tomar rojo ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? Y le digo Si mi Dios fuera un fracasado ¿Tú crees que yo me metería en una carne? Solo te digo que Dios puede cambiar tu vida si tú quieres ¡Mira lo que te digo! Se vino, le tuve que ayudar porque no podía ni andar Le habían hecho el mundo muchas heridas a ese hombre Pero como ha dicho el hermano que estaba llevando el culto Lo fácil lo hacemos nosotros, lo difícil lo hace él Cuando viene, se sienta, le predijo la bendita palabra de Dios y hermanos Si no te cambia Dios, no te cambia nadie Si Dios no te cambia y te sale a tus heridas, no es quien te sale Por eso hermanos, cuando le pedí Que la bendita palabra de Dios se cayó de rodillas Y dijo Si es verdad que tú existes y eres real Cámbiame Padre mío Él perdía todo Nosotros presos y yo le miraba De rodillas levantaba su mano y decía Cámbiame Padre mío Si es verdad que eres real Mira lo que te digo Te prometo que se encontró con Dios Mira la semana Había acordado Pero mira la oración que hacía Mira la oración Porque hermanos Un corazón convertido solo sale bendición de su corazón Mira lo que decía Señor Aunque esté fuera de mi mujer y mis hijos que es triste Pero nunca quiero vivir fuera de tu presencia A los cuatro meses había acordado Te prometo que se había puesto nuevo Se había quitado de todo Cuando voy un día Y le digo ¿Dónde está el hermano Moreno? Dice Le han dado la libertad Porque Dios Nunca pone un pancha a nuestro problema Él lo hace por entero Y digo ¿Qué pena verdad? Porque la hubiera cogido La llevaba a una iglesia Había sacos del pastor Para que la hubieran olvidado Pero mira hermanos Paso unos meses El día de Navidad Me voy A comprarle a una niña Que tengo la más pequeña Una muñeja Y cuando voy por el parque sur Que le llaman eso De Villa Verde Cuando voy andando Aquí el bebeo Me vio el hermano Moreno Pero no va solo Va con su mujer y sus hijos Y me quedo mirando Me dice Mira donde está mi pastor Hermano Moreno Y empiezo a abrazarme A acariciarme Que alegría que te he visto Y decía La hermana Dice Pero ¿Quién es? Dime quién es ¿Quién es el hermano Que te predicó La bendita palabra de Dios? Y me decía La hermana Hermana Dame un beso Me decía ¿Qué has hecho con mi marido? Porque nunca se sentó a la mesa Nunca dio un beso a sus hijos Siempre estaba con la droga Ahora tiene una biblia Va a la iglesia de Pan bendito ¿Qué has hecho? Nada Ha sido Dios Que ha cambiado sus heridas Ha sido Dios Que ha cambiado sus heridas Oh bendito sea su nombre Oh está aquí el Señor Está aquí Que ha sido la unión de Dios En este lugar Aleluya 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 Salvelo de bar Dios te va a bendecir Cambia tus quejas Por alabanzas Salvelo de bar En ese lugar apartado Ven a ese lugar Porque te llama El gran rey Para sanar tus heridas Para cambiar tu mente Tu corazón Tu vida Yo bendigo su santo nombre Cuando viene hermanos Le dice ¿Quién eres tú? Soy Mejibosé Te se devolverán Todas las tierras Que son tuyas Te se devolverán La vía perdido Yo digo algo hermanos ¿Qué has perdido En este camino? Se han perdido Tantas cosas ¿verdad? A lo mejor has perdido La fe por tus heridas A lo mejor has perdido Tantas cosas O a lo mejor has perdido Un ser querido Pero te prometo Que aquel que te ha llamado Te lo devolverá Aleluya Mira Gracias Oh estás aquí padre Perdí con el alcalamejo Cuando hay Emilio Hay hermanos Me llama la atención Porque hay un jitado Tirado al suelo Con un luto Que me impresiona Y me le quedo mirando Y me dice El Señor Dile Que yo voy a consolar Su vida Es muy fuerte hermanos Pero yo En este adiós Digo Vale padre Yo voy y se lo digo Estaba tirado En el suelo Sentado llorando Cuando voy Y le digo Y tú me dices El hermano Tanto a mí Hermano El habitable mensaje Que me dijo Predicador Yo quiero Sentado al Señor Quiero tener el Dios Que tiene usted Para que me ayude A seguir adelante Mira lo que te digo Mira lo que te digo Ha pasado una semana Y ahora ¿Sabes cuál es el predicador Del módulo 4? Es este gitano Que lleva una Biblia Ahora predica La bendita palabra de Dios Ha sido él ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios Llama al estraura Bendice Levanta Cuando Dios Llama al hombre Reprenda al demonio Es un hijo del rey Yo le digo Su santuario hombre Pero mira lo que te digo Ha pasado los días Ha pasado los días Y me dice Pastor Yo le quiero mucho A ser citado Porque veo que Dios Le ha hecho un toque De Dios especial Dice Pastor Le he visto ¿A quién has visto? Y yo me asusto ¿A quién has visto? Le he visto He visto a mi hijo Todo que ha visto A tu hijo Sí Me lo ha mostrado El Señor en un sueño Y vi al niño Saltando por las praneras Y una voz Que me decía Tu hijo se ha salvado Sálvate tú Sálvate Y yo digo algo Aunque no entiendan Las cosas Aunque muchas veces Dijan ¿Por qué me ocurrió esto? La Biblia enseña y dice Que en una vez Cerrante ojos Seremos transformados Y los muertos en Cristo Resumirán primero Luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En el aire Para recibir al Señor En las nubes Y yo digo algo Aunque no lo entendamos Aunque muchas veces Digamos ¿Por qué me ocurrió esto? Detrás está La bendición del cielo Dios Nos va a devolver A nuestros seres queridos Por ello Porque no pueda Aunque muchas veces Diga No lo entiendo Aunque vengas Con tantas heridas Que no tengas ganas De cantar en Galavampa Todavía el Señor Te llama a su presencia Entra a la presencia Del Rey Él te dice No te llama cualquier Rey Te llama el Rey de Reyes Y Señor de señores Yo bendigo Su santo nombre Oh está aquí El Espíritu Santo Yo siento Un Dios de Dios En este lugar Qué maravilla hermanos La esperanza Que nos ha dado Cristo El Señor No te vayas hombre Te devolveré Todas las cosas Que son tuyas Y cuando se iba Se conformaba Con darle las cosas Y dijo no Le dijo el Rey No te vayas Porque desde hoy Comerás todos los días En mi mesa Aleluya Porque tú no eres cualquiera Tú tienes sangre real Y yo digo Algo hermanos Usted no es cualquiera persona Usted es una hija Y un hijo del Rey Usted vale mucho Aunque no le valoren Dios le valora mucho Aunque tenga heridas En el alma Y diga Nadie me puede ayudar O te dice Qué importa Que seas como Mefibosé Te he llamado yo A que te sientes En la mesa Cuando uno Se sienta a la mesa Hermanos Ve las cosas Diferentes Porque se sienta Con el Rey O que contempla Su hermosura Que le bendice Y le dice Gracias Padre Por invitarme Por invitarme Por invitarme tú A este evangelio Mirad hermanos Estamos predicando En cuatro o cinco sitios Y le dice Y le dice Y le dice